Hola gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Antes que nada se escuchan ruido de fondo porque tengo ventilador, digamos, soy pobre y hace calor, así que bueno. Vamos a hablar de la nueva serie en Netflix llamada 1899, la verdad, terrible serie. La verdad, mirá, estaba haciendo un resumen bien detallado, dije, vamos a hacer un buen video. Vamos a hablar de los traumas de cada personaje, vamos a hablar de las escenas que me encantaron cuando se empiezan a tirar todos los pasajeros a bordo cuando son llamados por ese sonido. Pero la verdad que los últimos dos capítulos, la verdad, estos resumen serían largos al pedo porque la verdad la serie en los últimos capítulos te cambia todo. La verdad, este resumen me lo meto en el orto. Así que vamos a hacer un mini resumen del final. Igual, si quieren los comentarios hablar detalles de cada trauma de cada personaje, podemos hablarlo, no hay problema. Pero vamos con un mini resumen y más o menos lo que entendí. En 1999 estamos a bordo de un barco llamado Cerberu, viajando de Europa a Nueva York. Acá tenemos varios personajes con diferentes traumas del pasado y diferentes clases sociales. De repente cambian rumbo cuando llegan señales de otro barco llamado Prometeo, que se había perdido hace cuatro meses atrás y era de la misma compañía. Pero por sorpresa, en el barco no hay señales de vida y nuestro capitán Ake recibe una orden de hundir el barco. Este capitán será ayudado por nuestra protagonista, Maura. Maura intenta resolver el misterio que rodea a ella y a su pasajero, y a la locura de haber encontrado un niño llamado Helio y un extraño que subió al barco llamado Daniel. Pero todo esto es un problema de ilusión óptica, una simulación mental, un programa desarrollado por la mismísima Maura. Ella creó el proyecto Prometeo. Helio, que tanto misterio tenía, y Daniel, es el hijo y el marido de ella, el esposo. Digamos, una locura. La mujer, gracias a que su esposo logró modificar el código del programa de simulación y hacerla despertar cuando vuelve a la realidad, que ella al igual que su compañero de viaje, se encuentra en el año 2099, dentro de una nave flotando en el espacio conectado a cables, tratando de sobrevivir al fin del mundo. La verdad, una gran sorpresa para los espectadores. Yo quedé con la boca abierta, con la cola abierta. Qué serie asombrosa. Maura misma engañó a su esposo y a su hijo. El padre de ella, que parecía el villano, el forro de la serie, fue quien ayudó a abrir los ojos a estas personas. Y en el final explicado, te da a entender que son los últimos sobrevivientes por el fin del mundo. Para mantenerse la especie, están buscando un nuevo comienzo, una nueva humanidad. Bueno gente, eso fue todo. Espero les haya gustado. Mi nombre es Facundo Zurdo y esto es CineGamer. Hasta la próxima.